hoy en el show debe continuar una de las trayectorias más sólidas en el medio del espectáculo, gran actor, amigo, muchas gracias, Alejandro Tomás. Gracias, Gilles, gracias. Querido. Bienvenidos a su casa. Oye, no, gracias, gracias a ti por aceptar, sabemos que está lleno de chamba, de cosas, de llamados, de entrevistas, pero pues no quería pasar más tiempo sin hablar contigo porque supimos que te fuiste a Colombia a grabar exitosamente una telenovela que era como la de la plata hasta que la plata nos hasta que el dinero nos separe, pero es una nueva versión, realmente Fernando Gaitán escribió esta novela y se hizo en dos mil seis en Colombia con muy buenos actores colombianos, después se hizo en México, la trajo La Rosa. Sí. Emilio La Rosa. Pedro Fernández. La hizo con Pedro Fernández y Tati Cantoral, con muchísimo éxito, decían que era mucho mejor la versión, mira, yo no me puedo meter porque nunca las vi, ni una, ni otra. Ok. Después Azteca hizo otra versión. Ajá. Azteca hizo otra versión. Entonces ahora nosotros hacemos una nueva versión de hasta que la plata nos separe, pero con unos escritores fabulosos, con unos adaptadores de la historia, en donde pues obviamente se le mete pues todo esto de la modernidad tecnológica, lo de los mensajes, lo de los teléfonos celulares. Sí, ya actualizado. Actualizado. Este, la trama es la misma, este, yo hago un personaje que es el papá de la, de la protagonista, que es Carmen Villalobos, estupenda actriz, gran persona. Guapísima. Con una trayectoria no tan grande, pero con un éxito fabuloso. Tiene quince, dieciocho millones de seguidores. Fíjate. Ahorita ya todos se miden followers. En followers. Ay. Pero yo no tengo tantos, pero yo sé que tengo muchísimos más, porque las señoras que ven mis telenovelas, no usan. Claro. No usan. Saben quién eres. No necesitan estar acá. Y no usan redes. Y ahora los que, los chavitos son los que me están empezando a conocer a través de las redes, a través de las novelas, que repiten, y y poco a poco me van conociendo, pero yo no me mido por followers, porque realmente yo tengo un público cautivo en todo el mundo que no usa redes. Son las señoras, la gente de África, de Irlanda, de 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 Croacia, de Rumania, de Francia, de Italia, de donde España, de donde te puedo decir de todo el mundo, de toda Sudamérica, de todos Estados Unidos, que son esas señoras que están en su casa viendo la tele, y que son incapaces de agarrar un teléfono para seguirte. Ya sé, que no se les da la tecnología. Me escriben los hijos, que me dicen, mi mamá es tu fan. Mi mamá. Entonces, bueno, ahí voy midiendo que muchas que no tienen hijos, son mis fans, y que no usan redes. Tú no te has querido meter de lleno a estar manejando redes. Sí, mira, yo le contesto a todos mis seguidores, a todos, y me dicen, es que ningún actor lo hace. No tengo tantos, no me saludan todos, pero a todos les contesto. Mínimo una vez al mes, me agarro a todos, así a mandarles un buenos días. Y si no, todos los días, en la noche, antes de dormir, hola, 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 gracias, gracias, buenos días, buenas noches, que Dios te bendiga, ta, 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 a todos. Entonces, son, porque recuerdas que yo tuve hackeadas mis redes. Entonces, yo tenía más de un millón de seguidores en Twitter, cuando el Twitter era el Twitter. Ahora, el único que tiene muchos seguidores en Twitter es el teacher, este, López Dóriga, ¿no? Entonces, bueno, este, ya Twitter ya no es tanto de followers, sino más el Instagram. Entonces, como yo tuve dos años y medio sin redes, para yo recuperar mis redes, fue muy difícil porque yo, yo mandé un comunicado, lo recuerdas, en donde decía, yo no manejo redes, porque estoy hackeado. Y fui, y seguí siendo hackeado hasta que las volví a subir, las que volví a hacer mis redes, volví a ser hackeado, pero poco a poco, yo tenía que mandar mensaje de voz, o videíto, diciendo, sí soy yo, sí soy yo, porque decían, el señor Tomás, si no tiene redes. Claro, claro. Entonces, yo tenía que verificarles que era yo. Oye, ¿cómo te diste cuenta que estabas hackeado y descubriste quién era? Ah, no, porque. ¿Quién era? Ah, sí, porque me quitaron las cuentas, y porque, este, lo hacían con, con, con la cuenta de Alejandro Tomás y Fans. Alejandro Tomás y Fans la llevaba la hermana de mi ex, y, este, y, 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 o sea, ella llevaba mis redes. Entonces, no había de otra. Y siguieron con esa cuenta. O sea, sí, o sea, siguieron con esa cuenta, y a través de esa cuenta, empezaron a insultar a mis, a mis amistades, a mis amigos, a mi, a mi, a mi familia, a muchas familias, que, este, de mis amigos, y esto, y, y, entonces, muchos me lo hacían saber, me decían, oye, qué onda, o sea, yo no te hice nada, ¿por qué me mientas la madre? O sea, yo no tengo redes, por eso saqué el comunicado. Entonces, empecé a. Una de las tantas cosas que te hicieron daño, ¿verdad? Sí, entonces, entre esas cosas, bueno, pues, las, 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 las reporté, las, se las quitaron, y, y yo pude volver a sacar cuentas, pero la gente no sabía que era yo, después de dos años y medio. Entonces, me ha costado un poco de trabajo recuperar a esa gente. Cuando yo ya tenía en mi página de Alejandro Tomasi, a muchísimos seguidores, me la volvieron a hackear, y se la vendieron a unos chinos. No, no, no. Entonces, pero fue por una trampa. Misma gente. No sé, una trampa que me pusieron de, oye, ya puedes, este, monetizar. Abre esto. En Facebook, este, pon tu contraseña, y como estábamos en la pandemia, yo puse mi contraseña y voló la cuenta. La quise recuperar, pero, y me avisó un fan, me dijo, este, está su cuenta a la venta. O sea, porque las venden. Sí, claro, ya conseguí. Entonces, la tenía un chino. No. Y que vendía ropa. Entonces, en China. Entonces, la reporté, se la quitaron, bueno, y volví otra vez. Entonces, ahorita tengo tres páginas, y un, y lo que sí te recuperé fue el perfil. Ok. Pero en el perfil no, no puedes tener más de cinco mil. No. Pero en las páginas sí. Tiene que ser una fanpage. Entonces, este, entre, entre las dos páginas que tengo, sí tengo más de diez mil, pero, pero, es un público que a mí no me interesa mucho realmente más que la gente de trabajo. Yo utilizo las redes para trabajo, porque, por ejemplo, a, a este chico David que acabo de conectar, lo conecté a través de Instagram, de que vi que es productor, que es director, y no sé qué, le escribí, hola, qué tal, buenos días, punto. Lo seguí. Entonces, enseguida me dice, ay, qué gusto que me siga, yo tengo un programa, y no sé qué, vengase a la entrevista. Dije, ahí voy a la entrevista. O sea, yo mismo me la busqué. ¿Ya qué, verdad? ¿Para qué ando de? Jujito de manzana para todos. Saludita, saludita. Saludita. Tomás, y, vámonos de, del principio, ¿cuántos años de carrera estamos hablando? Estamos hablando de que yo empecé en mil novenciones setenta y tres. O sea. En noviembre de mil novenciones. O sea, de que. Cuarenta y. Estoy cumpliendo cuarenta y nueve años. Ah. En el en el en el. Sí, a los quince. Yo tengo, yo tengo sesenta y cuatro, voy a cumplir este próximo mes en agosto. ¿Cómo entras a al? ¿Qué fue? ¿Telenovela primero? ¿Empezaste o teatro? Teatro. En teatro. Ajá. Bueno, lo primero fue la música. En mil novecientos sesenta y seis, no, sesenta y cinco. Ajá. Mira cómo se oye tan raro, ¿Verdad? En mil novecientos sesenta y cinco. Como de la prehistoria. Así como la prehistoria. No, yo cuando veía que dos mil, que que el año dos mil, yo decía, yo no voy a llegar a eso. Yo decía. Se te hacía como ya el futuro nos alcanza. Futurista, el futurista, sí. Cuando el destino nos alcanza. O sea, empezaste tocando piano y la música. Entonces, en mil novecientos setenta. Mi mamá era concertista. Entonces, ella me puso a tocar el piano, me metió a la escuela nocturna de música de bellas artes. Yo estudié del sesenta y cinco al sesenta y nueve, que muere mi padre, y que nos tuvimos que poner a trabajar. Ya no tenía yo la oportunidad de ir a la escuela de música. Mi mamá dijo ya, ¿Cuál música? Ni cuál nada. Hagan algo. A trabajar. Entonces, hice la secundaria. Y cuando yo iba a entrar a la preparatoria, este, mi hermano ya estaba en la prepa un año adelante, y una compañera de de él, su hermana, hacía teatro. Entonces, lo invitó a él a una obra de teatro, pero él dijo, ay, no, qué fastidio. Él emigró de tocar guitarra. Cuando íbamos a la escuela, tenía yo uno, tocaba el violín y otro la guitarra y emigraron. Y yo, más bien, como dicen, claudicaro. Y yo seguí. Pero él me dijo, no, qué fastidio. Una obra de teatro. Entonces, me dijo, ve tú. Y yo fui con un amigo. Llegué un poquito tarde. Esta es la anécdota. en el gimnasio de la Villa Olímpica entonces todo era con sillas así como de esas de cerveza así de metal y en un galerón cuando yo llegué ya estaba la obra que era Todos los Gatos son Pardos de Carlos Fuentes una obra sobre la conquista de México y yo me senté y empecé a ver aquello, la obra es preciosa es muy poética es la visión de los vencidos o sea la visión de los aztecas de lo que sucedió con los españoles pero la visión de los aztecas de León de León Portilla entonces yo no sabía nada de esto te lo estoy diciendo porque después ahora te cuento la historia pero yo vi la obra me gustaba mucho todo el evento pero había un actor que hacía Hernán Cortés que era malo malo, malo, malo o sea yo no le creía nada nada yo decía que malo está eso o sea y los otros más o menos y mi amiga sí se aventaba se aventaba un poema de Netsahualcóyotl y me encantaba ella y éramos novios bueno después nos hicimos un poco novios y después hicimos teatro juntos ella y yo Alfa se llama entonces este pues cuando yo vi esa obra me apasionó y me salí porque yo dije yo no lo quiero ver lo quiero hacer no lo terminé de ver Inés me salí y llegué con mi hermano y le dije ¿quién es ese grupo? ¿de dónde están? porque yo quiero ir porque yo quiero hacerlo no quiero verlo lo quiero hacer me quiero subir y quiero demostrarme a mí mismo que yo le puedo hacer mejor que ese que está allá arriba entonces fui al grupo y me metí esta es la casa de Coahuila ahora que está enfrente del está a un lado del del convento de Churubusco y este y había una me dijeron hay una puertecita que ahí te puedes meter y cuidado con el perro y no sé qué y entonces me metí y me metí y esto y hasta las caballerizas lo que eran las caballerizas porque era una hacienda que en aquel entonces bueno antes ahora después ya vivía ahí el ex gobernador de Coahuila ok y entonces la esposa que era muy altruista hacían teatro este cristiano hacían teatro este de doctrina para 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 hacer para doctrina para doctrina entonces hacían obras religiosas entonces el grupo se llamaba antes de que yo entrara un poco antes de que yo entrara se llamaba teatro franciscano de formación cristiana ok pero cuando yo entré ya era era tefoc era teatro de formación cultural ok entonces estaban preparando una pastorela y yo entré y este y me presenté y me dijeron y tú quién eres qué haces aquí o qué este en una caballeriza vacía y me dijo el director que además es amigo mío que es el que me ha hecho muchísimas pinturas que tengo por ahí muchos de todos los vitrales que tengo en casa y todo esto y me ayudó a diseñar ese domo que se ve allá hasta allá arriba y todo y que es mi amigo más antiguo porque lo conozco hace casi 50 años no entonces este ya cuántos años tendrá él quién sabe pero estamos en contacto Héctor Tobón que es un gran artista tiene murales en Dresden en Berlín o sea es un gran artista es vitralista es pintor es escritor es tengo gongs por ahí y ya nos fuimos a otro lugar ¿verdad? no pero te estoy hablando de por qué de por qué me apasionó porque yo llegué y me encontré con un gran artista que me dijo qué vas a hacer qué quieres hacer aquí pues quiero actuar me dijo aquí lo que tienes que hacer primero es barrer ándale y le dije dónde está la escoba y sas me puse a barrer ahí que era pues una caballeriza y ya barré un pedacito y me dijo ya pasaste la prueba vámonos y empecé ya con el grupo lo primero que hice fue un angelito que nada más cantaba con unas salidas me vistieron de angelito nada más me vistieron de angelito con unas mallitas y este y yo cantaba pero ya después hicimos la pasión de Cristo en donde yo hice este Caifás y después al año siguiente en el dos mil si yo si fuese en mil novecientos setenta y tres en el setenta y nueve yo ya estaba haciendo el a los diecisiete años estaba haciendo otra vez Hernán Cortés en la obra en la obra de Carlos Fuentes y nos fuimos de gira pues de gira nos íbamos a los pueblos a donde nunca se había hecho teatro a las a los atrios de las iglesias porque nosotros no cobrábamos nosotros hacíamos el vestuario hacíamos nuestras luces y este y nosotros confeccionábamos todo nos íbamos a todo a toda la república porque el señor este después estuvo en la conazupo entonces nos prestaban una camioneta pick up y ahí nos metíamos todos y nos llevábamos casas de campaña y todo y nos quedábamos a dormir en las iglesias pero que maravilla fue no no fue una fue una preparación increíble eso fue o sea fue fue una experiencia porque empecé desde abajo sabes o sea hacer el vestuario hacer las luces a andar de como los los de la legua no que andaban ahí haciendo teatro para que la gente sepa que esa es parte de la formación de un actor o sea no fue fácil empezar desde armar el vestuario la la este como se llama pues todo lo que ponen ahí de la escenografía la pintábamos nosotros exactamente todo es parte de no y ver donde duermen y donde comen y a ver que comen y los ensayos comíamos tacos de queso con pápalo pelite del mercado porque no teníamos dinero armábamos las fogatas y nos quedábamos a dormir en las en el campo fuimos a a presentar por ejemplo la pasión de Cristo a Río Verde a donde está ahora esa a San Luis sí a San Luis Potosí a San Luis en donde está este la la cosa está nuclear o sea la planta nuclear y el río está totalmente contaminado y en aquel entonces era una maravilla era una belleza lagunillas en San Luis era una belleza y ahí hacíamos nuestras improvisaciones y nos iluminábamos en la noche con lamparitas y así es como aprendí a hacer teatro y fueron tres los tres primeros años de mi formación fueron así haciendo teatro como como los como los como los caballeros de la legua que andaban por aquí y por allá ¿no? Ahora ¿cómo llegas a la ciudad de México y cómo incursionas en la televisión? No bueno yo ya estaba aquí en México o sea eso es aquí en México en Coyoacán y estudié la preparatoria mientras yo hice esos tres años ¿tú eres nacido aquí? Yo soy nacido aquí mi familia es de Yucatán pero yo nací aquí y he vivido toda mi vida Entonces tú estabas aquí ¿cómo entras a la televisión Tomás? Primero estudié teatro en la escuela de Héctor Azar que es el creador de la escuela de teatro de la UNAM de la de Bellas Artes y la primera escuela independiente de teatro que es el centro de arte dramático Hector Azar uno de los grandes maestros de teatro de México entonces yo sé de su escuela me meto a su escuela yo no tenía un quinto para pagar las colegiaturas y mi tía la mayor de mi mamá la hermana mayor de mi mamá me dijo yo te lo pago entonces ella me da la colegiatura y me meto a estudiar con Héctor Azar tuve un trimestre otro trimestre tuve con Oscar Fessler un maestro franco argentino y después tuve otro trimestre con Sergio con ay con el con el teacher con el profe Sergio Jiménez con Sergio Jiménez fue mi fue la primera vez que yo tengo mi contacto con Sergio Jiménez y mi primer contacto con el teatro digamos con la teoría del teatro fue con Héctor Azar oye yo iba a estudiar veterinaria ¿qué compañeros conocidos tenías que se conozcan ahorita o fuiste el único de esa generación? pues mira Adriana Lafán te puedo decir que ahora está un poco perdidona pero le debo a ella que después a ella yo le pedí de favor porque ella entró al CEA a lo que era el CCA Centro de Capacitación de Actores pero yo después de que cuando yo iba a estudiar veterinaria descubrí que existía la licenciatura de literatura dramática y teatro entonces yo me cambio de carrera y estudio la licenciatura de literatura dramática y teatro pero yo me quería ir de beca a algún lado entonces descubro que existe el CEA el CCA y entonces le digo Adriana dile a tu mamá que conoce a Marta Zabaleta que por favor me meta a la escuela y me hicieron Marta Zabaleta me hizo una pequeña prueba y me dijo vas para adentro entonces empecé en el CEA en 1979 ¿cuántos años tendrá el CEA? no pues el CEA ya tenía dos años antes de que yo entrara fíjate pero soy de las primeras generaciones del CCA ¿y quién estuvo contigo ahí? pues mira Erika Buenfil Edith González este ¿cómo se llamaba esta la flaca alta que era comediante? Anabel Ferreira Anabel Ferreira Victoria Rufo Laura Flores que todas ellas están vigentes bueno excepto Anabel pero todas ellas están vigentes siguen trabajando y lo otro que se ha ido por ahí pero pero sí sí están trabajando todas y pero de los hombres pues Sergio Sergio Acosta este pues de mis compañeros que yo recuerde fuiste como el único de esa camada y decían toma si no la va a hacer toma si no toma si no va a llegar hombre ese no 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 porque yo me tenía mucha envidia porque yo ya hacía teatro y ellos no claro ya traía tu tabla Carmen Delgado este o sea te puedo decir de muchas mujeres que recuerdo que por ahí andan todavía ¿no? y otras que están exitosas como como Erika Buenfil que fuimos compañía y y Laura que no ha parado en toda su vida o sea como cantante y como actriz ¿no? y que ahora nos reencontramos en la telenovela es verdad fueron los únicos mexicanos de la telenovela que fuimos en la telenovela oye entonces 49 años de trayectoria en esos 49 años tú llevas una cuenta de cuántas telenovelas tienes pues no las cuento porque algunas se me han ido pero tengo como 40 como 40 novelas ¿no tienes récords? porque ya ves que sí tengo Adame dice que tiene el récord del actor más este que tiene más tiempo al aire en todo y luego puede ser Peniche dijo que no que también él entonces digo ¿quién? primero dijo Adame Adame no, Adame no no puede ser él dice que es el actor ¿verdad? que con más este no, no puede ser porque no está ni siquiera ahorita pues más telenovelas y más protagónicos y más todo puede ser que más protagónicos puede ser pero pues Peniche sigue y Peniche dijo pues cómo pues yo te puedo decir que tengo 40 novelas pero yo no he hecho protagónicos como ellos yo he hecho personajes de todo entonces te puedo decir que soy el actor hay unos malos te puedo decir que soy el actor que ha hecho es que nunca que no me he encancillado sino que soy el actor que ha hecho de todo tipo de personajes desde un sacerdote hasta el peor villano desde el papá bueno el papá malo desde el indigente hasta el borrachito o sea de todo hasta el novio hasta el tío hasta el abuelo lo que sea oye ¿qué disfrutas más? porque a mí las villanas siempre me dicen la verdad somos las que más la pasamos bien nos dan los mejores vestuarios vivimos en las casas más grandes más bonitas y nos la pasamos bien ya hasta el final ¿no? al final ya es cuando se ajustan las cuentas pero siempre nos la pasamos excelente ¿tú qué piensas? pues mira yo prefiero hacer este cualquier personaje la verdad o sea no 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 tengo ninguna preferencia cuando ha hecho los villanos que han sido pocos realmente sí creo que los cuentos son cuatro o cinco este me he divertido mucho pero al final no la pasó bien si me explico o sea no no me gusta el mensaje que deja un villano ¿me explico? o sea no entonces por ejemplo cuando hice a mí la niña de la mochila azul yo le pedí a este a los productores a Rubén Calindo le dije mira no quiero que el personaje termine como el villano porque tiene hijos entonces que tenga otro final va a morir cuando menos que al final dé un mensaje ¿no? me dijo está bien Alejandro ¿cómo lo quieres hacer? entonces nada más cuando ya me están sacando en la camilla porque hay una explosión y ya yo voy a casi muerto les digo a mis hijos no sean como yo no los va a llevar a nada bueno ah bueno entonces trato de dar un buen mensaje al final dices que sirva esto mi vida no es ejemplar mi vida no es ejemplar salud amigo salud oye pero si por ejemplo el personaje de de Justo Ramírez en el manantial que ha sido una de las telenovelas más repetidas en la historia de la telenovela el villano más conocido de todas las telenovelas ahí si te puedo decir que en récord soy el villano más conocido no hay otro me acuerdo no creo que haya otro villano que de las telenovelas que digan a ver bueno como Catalina Acrilo Rocha exacto como Rocha cuando hizo en Serafín que hizo el diabeto entonces digamos que somos pocos los que somos muy reconocidos como el mejor villano te consideras popular cuando entras a una producción eres de los que te llevas bien con todo el mundo cuál es la parte incómoda de entrar a una producción pues no realmente es como la como 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 el nervio de entrar con nuevos compañeros con un productor que a lo mejor no conoces como ahora que estuve con una chozada que no sabía cómo iba a estar la cosa que de repente este pasó que que metieron a todos en las entradas y yo no aparecía en las entradas o ponían mal primero pusieron mal mi crédito entonces mi representante le habló y le dijo oye pues es que Tomás y se escribe con doble M no con doble S es con doble M entonces es es curioso que cuarenta y nueve años de carrera no sepan que mi apellido es con doble M y no con doble S y lo digo porque una tía que era cantante de ópera y que fue mi primera maestra de canto me dijo defiende el Tomás y con doble M hasta que te mueras claro porque si no voy a regresar desde la tumba y te voy a jalar las piernas entonces apúntale no la vayamos a entonces lo defiendo si me lo ponen con doble S vaya ahí donde están todos los cuadros del canal de las estrellas me lo pusieron con doble S y fui y les dije miren por favor cuando pongan mi cuadro con doble M por favor no con doble S con doble S entonces claro todos los productores que pasan ahí ven con doble S me lo ponen con doble S o en edición llega con doble M y dicen es con doble S y lo cambian entonces bueno es algo con lo que tendré que luchar hasta que me muera porque si no es mi tía me voy a llegar yo haré una campaña yo haré campaña Tomasi es Tomasi porque si no sería Tomatsi exacto ya apuntaron bueno para que sepan siempre se aprende algo nuevo oye entonces no te pusieron en el trailer de la entrada entonces yo le dije pero si es un papel muy importante y están todos hasta personajes que son muy mínimos están en la entrada y Nacho me dijo fue pues un pues fue un error de deto un error un error perdón no sé qué pasó pero yo dije bueno después ya ves que cambian las entradas a la mitad de la nubla no así me fui hasta el final no estoy en las entradas entonces yo yo he sufrido mucho de omisiones tanto desde que empecé desde que yo entré a Televisa y que me metía en el pie y de que cuando yo me iba a ir de beca hubo quien quien me metió el pie para decir que yo no fuera quien tomaste no voy a decir que feo no porque anoche estuve con él no no pero ¿y ya se redimió? no 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 porque porque ni siquiera sabe que yo sé ah típico y yo soy yo soy un caballero tú eres discreto dices ok pero yo te la guardo yo sé que tú abrazo anoche y todo y yo le como estás pero sabe perfectamente que me la hizo a ver anoche estuvo con vamos a repasar estaba Cynthia Clipo estaba no 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 Cynthia Clipo es una dorada es una dorada oye este Tomás y entonces si has sufrido de ciertas cosillas de discriminación de omisiones de discriminación en el sentido de que gracias de que pues finalmente pues yo soy güerito y luego la telenovela antes eran morenitos ahora ya son güeritos luego a veces ya no son güeritos ahora son barbuditos o sea si te das cuenta todos son barbuditos ahorita todos tienen barbitos todos tienen barba todos entonces este y ya ahorita estoy sufriendo de discriminación por la edad cuando todavía estoy en mi mero mole pues yo pienso que sí porque yo veo y los maduros se los traen de otro canal o de otro país o de otro o de cine o de otro pero pero los jóvenes sí son del CEA ajá pero los adultos si te das cuenta no estamos los actores que hicimos Televisa como si no existiéramos en la vida real ¿dónde está Juan Ferrara? ¿dónde está Manuel Ojeda? ¿dónde estamos los actores que hicimos Televisa? nos han hecho a un lado y creo que tenemos todavía la posibilidad hasta López Tarso que se fue fue en una entrevista hace poco y me llegó por ahí el ron ron de que dijo ¿por qué no me llaman? si todavía puedo caminar no estoy en silla de ruedas y es uno de los más lúcidos que conozco en la vida imagínate si él que tiene noventa y siete años yo que tengo sesenta y cinco ¿por qué no me van a llamar? y no creo verme de sesenta y cinco creo que me he conservado bastante bien ahora estoy de acuerdo en que si te hiciste una cirugía y te ves como raro pues para jóvenes hay muchos pero yo en la vida me he hecho una cirugía pero ¿y qué tiene? yo te pero no me la he hecho ese es el asunto si me pinto mi cabello porque no me gusta verme ahora me llamaron hasta que la plata no se pare y me pusieron canas me pusieron en el pelo blanco y con mucho gusto lo acepto y lo hago con cariño porque es un personaje ya mayor y lo que tú quieras y tiene Alzheimer y la gente que tiene ese tipo de enfermedades empieza a generar en su físico una una ¿cómo se dice? un desgaste que se empieza a encanecer muy jóvenes la gente que tiene Alzheimer y antes cuando empezaban las telenovelas ¿cómo les daban papeles a personas mayores? Ernesto Aloso Carlos Sanzira todos estos tenían siempre trabajo en Colombia los actores pelones gordos y feos todo tienen trabajo pero porque son actores son actores entonces yo no entiendo cuál es el el pues la mecánica que tienen las televisoras de repente para ya no llevar actores y que todos sean bonitos guapitos preciosos y ahora tampoco estoy tan feo ni tan gordo o sea no estoy tan tirado a la calle como para que digan oye Tomás ella está muy jodido y ya ya a un lado ¿no? además tú eres garantía ¿eh? tú eres garantía o sea se sabe que si te van a dar trabajo es porque vas a sacar el papel porque eres buen actor porque ya lo probaste bueno yo te voy a decir una anécdota alguna vez yo fui a pedir trabajo a saludar más bien a un productor que no voy a decir su nombre productor ¿hace poco? no ya tiene mucho tiempo ok tiene que ser unos 10 años que yo fui a saludarlo pasó la intención de pedirle trabajo y esto pero sabía que estaba preparando novela pero pasé a saludarlo ¿no? y este y me dijo a ver siéntate hablamos de muchas cosas pero me dijo te voy a decir algo que nadie te va a decir en esta empresa y prendió su computadora y me sacó todas las novelas que yo había hecho y me dijo todas tus telenovelas Alejandro yo no sé si por ti o por la suerte lo que tú quieras todas son de primer rating de primer lugar de rating todas por eso en la pandemia han repetido repitieron como 8 telenovelas mías porque todas son de primer lugar de rating entonces no es que yo sea garantía a lo mejor he tenido suerte de estar en producciones buenas pero si la gente me solicita mucho y esta gente los ejecutivos los productores y este productor no me ha vuelto a llamar o sea ni siquiera o sea ni siquiera él o sea me dijo hazme el favor de hacerme 4 capítulos y se los hice y después me ofreció una novela en la que me ofreció un papel y me lo quitó y se lo dio a otro actor o sea no quiso tener el rating de o sea y no ha tenido el rating en ninguna de esas se saló te salaste debiste haber jalado a Tomás y para tener rating pero vaya yo creo que todavía estoy en la oportunidad de que me llamen y todo esto y en que entre yo en ese rango de actores en donde puedo hacer los grandes los más maduros los viejos el abuelo lo que tú quieras o sea ahora ¿alguna vez te han hecho alguna grosería algún así de ay no es que tú no porque algo no no se atreven a decirte no por ejemplo la última novela que hice casting no me quedé y me mandaron decir que el personaje era muy chiquito que no era un personaje y luego hablé con el me lo encontré y este que es además amigo mío y nos conocemos muy bien dijo mira Alejandro tú eres para otra cosa me dijo no te iba a ayudar un papel es que no se va a lucir que está si está en la novela si tiene le digo le digo pero yo no estoy trabajando o sea olvídate de lo grande lo chico dame algo no me importa si el personaje es bueno o malo o sea yo lo voy a hacer bueno yo si a mí si me das un personaje chafa yo lo hago bueno yo lo hago importante exacto porque no importa el papel chiquito sino como lo hagas como la anécdota de aquí está la carta aquí está la carta y se vuelve el mejor entonces yo no creo en los personajes chicos sino en los actores malos creo que hay actores malos y no hay personajes pequeños pero sin embargo no he dejado de trabajar esa es la realidad no me puedo quejar exacto eso te iba a decir tampoco nos azotemos porque yo te he visto en todos lados pero yo quisiera continuidad me explico o sea que si me diran o sea por ejemplo ahorita ya me hace falta un buen villano ya quiero hacer otra vez un buen villano señores productores rating asegurado además o sea porque ya tiene muchos años en que no hago un buen villano de hecho personajes bonitos y todo y ha estado padre pero creo que estoy en el momento de hacer un gran villano se te antoja se me antoja divertirme pasármela bien hacer un o sea que sea un trancazo otra vez bueno hasta quererlo todo fue un muy buen personaje pero pues no era no era el personaje importante sin embargo la novela tuvo muy buen rating porque estuvo en el medio de la pandemia entonces la gente la veía y estaba pasando al mismo tiempo destilando amor tres mujeres este ahorita no recuerdo pero pasaron el manantial en telenovelas pasaron este muchas novelas mías lo bueno que está la Andy lo bueno que está la Andy ahí soltando realías si pero el hecho de yo verme en la televisión estar cobrando no me yo el actor necesita estar activo gracias a la dama de negro que llevo veinticinco años ahí oye récord ahí hay un récord también en la dama de negro porque son veintiocho años sin parar de la obra a los tres años el maestro Germán Robles tuvo un accidente y yo entré entró primero otro actor unas dos semanas y me llamaron y me dijeron tienes que entrar ya entré no me gustaba no quería yo entrar porque la obra me parecía muy densa me parecía que no era para mí sin embargo yo leí el guión me dieron el libreto no me habló Rafa me hablaron sus asistentes y 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 Guillermo Víjers que era su asistente y y Juan Torres que ahora son productores ajá bueno ellos eran los asistentes de la dama de negro entonces me dicen Alejandro maestro Tomasi por favor lea usted porque siempre no sé por qué me dicen maestro Tomasi porque no soy maestro pero bueno por el respeto que te tiene pero todo todo mundo pero hay gente que ni siquiera me conoce y me dicen maestro maestro bueno está bien que bueno porque el profe también le decían hacer el profe entonces no me pueden decir el profe sino el maestro entonces soy el maestro Tomasi y López Tarso es el gran el gran maestro el gran maestro López Tarso ¿no? pero este ¿en qué estaba? ¿en qué estaba? cuéntame en que la dama de negro en que la dama de negro me llama Vígers y me dice te doy a leer el libreto y yo dije ay sí me gusta leer yo había visto dos veces la obra con Germán Robles y dije esto no está allá lo que yo vi no está aquí no es esto entonces le hablé a Rafa que estaba en Colombia haciendo dirigiendo otra cosa una obra o algo y le digo maestro Perrin este me daría permiso de cambiarle el género o sea ponerlo en primera persona y de cambiarle unas cositas a libre haz lo que quieras me dice Tomasi maestro Tomasi haga lo que quiera porque siempre me ha dicho maestro un gran respeto que hemos tenido él y yo es un gran director gran persona y gran actor ahora con esquizofrenia es un tipazo un tipazo total me dijo maestro Tomasi haga lo que quiera pero por favor hágala porque me urge que entre entonces yo agarré y me puse a corregirlo y yo hago mi libreto yo tengo mi libreto en mi computadora yo lo imprimí resiste la rama de negro para ti para mí para mí porque yo lo pongo en primera persona los personajes los hice más simpáticos este yo arreglé un poquito le modifiqué algunas cosas la obra es la misma pero la acomodé y cuento la historia como creo que se debe contar y me ha tocado vaya por ahí tengo aquí no lo tengo tengo arriba un retrato que me hizo un fan que la vio más de 500 veces bueno yo creo que es la que más he visto si yo creo que es pero no la has visto conmigo claro que si si fui a la celebración que tuvieron de los 25 años hicimos reportaje de eso y todo claro que estaba Carmen Salinas y Maxine Gussay exactamente bueno pues entonces este cuando cuando yo hago la obra y este y la han visto otras personas y la ven conmigo me dicen ah bueno ahora si la entendí y que la han visto bueno este cuate que tenía 500 veces que la había visto cuando la vio conmigo me dijo Alejandro nunca la había entendido la vi 500 veces y me gustaba pero no entendía la historia no hasta ahora que tú me la contaste supe a dónde iba el personaje a dónde se encontraba con el carretero a dónde iba a leer las cartas a dónde se encontró con el fantasma y cómo fue un cambiecito de lenguaje nada más es por decir nada más es porque yo digo cuando yo fui a la mansión cuando yo me y no es cuando él fue como él si es que yo estoy contando mi historia y total sigues ahorita siendo la dama claro todos los fines de semana tengo función este sábado y domingo y doy viernes y sábado o sábado y domingo ya ven que no para de trabajar bueno gracias a Dios gracias a Dios no paras de trabajar no pero es que es un entrenamiento viene de Colombia a la semana yo llegué un viernes y el viernes siguiente estaba dando funciones de la dama de negro que maravilla porque Rafa se fue a hacerla a Colombia está en Colombia ahorita con sold out tienen lleno y este va a ser también esquizofrenia empieza ahora en agosto y yo estoy haciendo como ya ya este Colombo ya no está este creo que tampoco está eh porque tiene otros proyectos este Odiseo Vichir entonces nada más en ese personaje nada más estamos Ricardo Morel y yo y Ricardo Morel pues hace una función a la semana y yo hago tres y y me voy de gira con con Ernesto D'Alessio y aquí en México la hago cuando está D'Alessio la hago con él y si no pues con con Benjamín Rivero y con Fabián Pazzo entonces yo ahorita estoy casi casi como cubriendo a Rafa Perrino pues no se la pierdan eh si la verdad los que no la hayan ido a ver cásenla en sus lugares cuando llegue porque es muy buena por algo ha durado tantísimos años veintiuno ocho vamos para veintinueve años imagínate una obra de teatro acabamos de ir además llegando llegando me fui a Chihuahua y a Ciudad Juárez con teatro lleno que maravilla bendito Dios es una obra que a la gente le gusta mucho y que yo disfruto mucho o sea es una obra que no creo que acabe va a acabar conmigo eso sí va a acabar con Tomás así Tomás y los últimos la dama de negro ya la heredo a otros actores y yo ya finiquito es que ya han pasado varios actores ya sé ya sé oye Tomás y bueno salud salud dime una cosa cuál es el peor precio que has tenido que pagar por la fama pues mira no tonto por la fama por el trabajo bueno son dos cosas completamente diferentes sí uno mi relación con mi familia dejé mucho a mi familia yo me tenía que ir a ensayar yo me tenía que ir al teatro pero no te vas a quedar a comer no yo ya me voy no te vas a quedar a jugar barajas no yo ya me voy no vas a ir al cumpleaños estoy de gira no vas a ir a la boda entonces me perdí de convivir con mi familia de tener una relación directa con mi familia con mi madre no tanto porque yo llegaba a dormir a su casa finalmente en la noche le platicaba yo lo que había hecho en el día y todo pero con mi familia mis hermanos y esto mi hermano el menor cuando murió a los 50 años dijo yo lo único que quiero antes de morir es que venga Alejandro a verme y allá voy a Merida a verlo me dice porque nunca conviví con él entonces es un precio que tenemos todos los artistas ¿no? la familia los amigos nunca tuve amigos dicen ay tú ya te vas a tu teatro no vas a ir al cumpleaños la amiga yo tengo teatro no vas a ir al cumpleaños no no puedo hijos no tuviste no yo no nunca me casé que darte ganas de tener un hijo pues sí y no o sea creo que que ahorita sería una gran felicidad pero en su momento siempre dije que no ni siquiera adoptar creo que si no tenía yo tiempo para mi familia menos iba yo a tener tiempo para para darle tiempo a un hijo ¿no? ¿tuviste parejas mujeres? sí claro y después parejas hombres sí por eso dices que otras veces no todavía 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 yo never no y los trans ahora y los y este y y ahora los que los que se dicen este que son ay como que no tienen género o sea sí no vi no no binario no binario no binario todavía no me encantan me encantan me encantan ¿qué qué es eso que dices que es pansexual? pansexual es cuando ¿qué es como de bisexual? es que los términos todavía no están bien definidos ¿sabes? entonces es como bisexual me dijeron pansexual y yo dije sí sí soy demisexual sí sí soy homosexual sí sí soy heterosexual sí sí soy bisexual sí sí soy es que porque realmente ni siquiera he tenido tiempo para eso ya no sabes que te gusta o sea el o sea el amor o sea no requiere de un tiempo requiere de entonces si yo he tenido algún fracaso en mi matrimonio ha sido también porque yo descuidé a mi matrimonio y claro que si una pareja no tiene la inteligencia se va por el camino erróneo sí entonces eso fue lo que me pasó que se fue por el camino erróneo yo no me di cuenta lo descuidé y entonces cuando me di cuenta era un monstruo ahora Tomás y camino erróneo lo estás diciendo muy suavecito porque es una persona que abusó de ti sí y que te golpeó y que todos pudimos ser testigos de algo pues de un trato que te dio no digno es correcto aprovechándose de ti y tú tuviste que pasar por la vergüenza de que todo el mundo supiera yo me quería quitar la vida por esa relación no por la vergüenza de pasar con la prensa con el público todo esto o sea yo decía yo he llevado una carrera impecable jamás he dado un escándalo no quiero vivir este escándalo te acuerdas de cuando lo del del hashtag este no sé qué que se suicidó el de un grupo de 70 años cuando salió un hashtag de que me violaron o no sé qué que las niñas empezaron a decir es que fulano me violó cuando yo era niña a mí tú el me tú y que un un rockero se suicidó se colgó en el árbol afuera de su casa ajá porque lo acusaron porque lo acusaron y no era verdad sí y él dijo yo a mis 70 años yo no voy a vivir esa vergüenza yo así estaba aquí en la puerta de mi casa con mi cuñada aquí estaba toda mi familia y estaba la persona esta y yo le estaba diciendo a mi cuñada yo ya tengo dónde me voy a colgar pero te lo sabes por qué porque yo no quería vivir la vergüenza ni pasar todo este trabajo de decirle a la prensa que no era cierto que no que yo era una persona buena que lo que había sucedido en fin o sea porque a mí me había amenazado yo estaba casado por segunda vez amenazado de que si yo no me casaba con él él iba a decir cosas espantosas de mí y me decía que y todo o sea me decía voy a decir que tú esto y el otro yo dije no yo no quiero vivir eso ni quiero tener que decirle a la prensa es mentira y esto y el otro dije ya hice teatro ya hice cine ya hice televisión ya fui todo lo que te acabo de platicar ya estudié música y todo tan tan como decía el tío Arminio esto se acabó sin embargo mi cuñada me dijo no tú vas para adelante además yo estaba enfermo y esa relación me enfermó más sé que llevas un proceso legal todavía en contra de esta persona no vamos a ahondar mucho en ello porque un proceso legal se tiene que llevar de manera no sé mucho de legal pero sigue me refiero a que sigue este proceso en contra de porque tú tuviste que meter una denuncia él además siguió siguió hablándole a los medios y diciendo y tengo pruebas y mostrando fotos y te hackeo cuentas ¿qué más hizo? a mí amigos y amistades y familiares me han dicho ya no hables de eso Alejandro ya no hables de eso lo único que te puedo decir es que ya el juez dio un fallo a mi favor y tiene orden de aprehensión hasta ahí voy punto no lo encuentran es un domicilio conocido o sea vive en un pueblito así o sea no lo encuentran no lo encuentran pues si es un pueblito así ya me escribieron pero si lo veo en el cine lo veo en la casa drogándose y esto y eso y tomado y va en las calles así ya que no lo quieren encontrar no lo quieren encontrar Alejandro se aprovechó de ti ¿verdad? por supuesto por supuesto por supuesto pero no ganó nada ¿qué quería? ¿quería fama? sí quería fama o sea no quería perder este lo que yo le daba quería hacerse actor o sea de la nada él era comunicador de la nada quería ser actor como yo quería ser cantante como yo y quería ser famoso como yo quería ser televisión quería ser cine quería ser teatro cuando él no era actor no era cantante no era nada de eso nunca estudió eso entonces no puedes inventarte una carrera cuando no estudiaste todo lo que te estoy diciendo que yo estudié yo estudié cinco años en la escuela de baile de bellas artes estudié canto con 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 el mestrogen soyén con 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 Luque entero o sea tu trayectoria como para que una persona de la nada quiera hacer lo que yo hice pero además me decía que era mejor que yo la violencia ejercida en contra tuya eso eso te dolió menos o más que 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 al final de cuentas todo todo esto que hizo pues que eso fue lo que desbordó el vaso porque este yo pude tolerar muchas cosas la infidelidad muchas infidelidades que yo me las callaba porque yo decía bueno finalmente es mi relación la quiero sostener es joven este no debe ser no debe ser no debemos porque tolerar una una infidelidad ahí empieza el la autoestima a bajar a empezar a bajar la autoestima porque entonces empiezas a tus valores empiezas a hacerlos a un lado yo soy una gente con principios con valores soy una gente decente educada mi mamá nos dio valores mi papá era juez decimo quinto menor o sea no no olvido yo todos los los valores que me ha dado mi padre y que mi madre nos lo recordaba no robes no mientas no seas infiel no o sea no no o sea sé una persona recta digna decente haz las cosas bien pero tú apostabas por esa relación yo apostaba porque porque cuando una cosa es estar enamorado y otra cosa es amar tú amas a un perrito aunque te muerda entonces amas a tu relación aunque te muerda pero no estaba yo enamorado obviamente o sea el enamoramiento nunca existió siempre fue una decisión inteligente de amar el amar es una una acción inteligente el enamoramiento es una cuestión animal te vas por las nalgas te vas por la belleza y lo que tú quieras aunque no había pero pero te vas pero pero entonces me fui por la cosa de quiero sentar cabeza y quiero que forme parte de mi familia sí porque un día un día en mi casa y nunca más se fue nunca más se fue y yo dije bueno pues entonces de aquí soy y ya me creo si una persona quiere estar conmigo por eso ahora digo que soy pansexual que digo voy a estar con quien me ame no con quien se quiera quedar en mi casa y verme la cara sino con quien me ame que me cuide que me quiera cuidar hasta los finales de mis días entonces tendré una pareja mientras estaré solo obviamente te arrepientes de haber tenido esa relación no porque me enseñó mucho me hizo más fuerte finalmente superé muchos miedos superé muchas muchas ¿cómo te diré? pues esas inquietudes que yo tenía para quitarme la vida o sea esa esa decisión que yo tenía para decir ya este esas debilidades de decir ya se acabó no acabo de postear hoy agárrate de lo que quieras y es uno que le está bajando agárrate de lo que pero agárrate de lo que quieras pero tú sigue adelante ¿no? agárrate de lo que puedas o sea al final de cuentas te hace más fuerte es un aprendizaje es que todo vino a ser un maestro en una parte es que todo error en la vida te enseña es doloroso me explico a veces a veces los aprendizajes son dolorosos y son y son muy son lacerantes y te dejan heridas ¿no? pero esas heridas tienen que ir sanando te dan las cicatrices ¿cuánto duró tu depresión? pues como tres años y aparte problemas físicos que te trajo esto ¿no? porque empezaste a sentirte mal físicamente y enfermo físicamente estaba yo mal sí pero yo enseguida me curé o sea yo con el medicamento que supuestamente eran seis meses de tratamiento al mes yo de mil ochocientos repeticiones bajé a mil a seiscientas y y a los dos meses yo tenía menos seiscientas porque cuéntanos eso te detectan hepatitis hepatitis C yo ya yo ya lo tenía no yo ya lo tenía ah ok tú ya lo tenías mi mamá murió de eso entonces yo ya lo tenía por herencia por genético digamos ajá entonces pero yo lo tenía muy bien controlado o sea no no nunca se disparó pero de repente con las emociones y todo esto se empezó a disparar pero no existía el medicamento no había un medicamento yo tomé muchos paliativos para eso y y y pues ahí me fueron deteniendo pero no 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 te quitaban la enfermedad hay más de once millones de personas con hepatitis C en este país y no lo saben y tú encontraste la manera de erradicarla pues es que apareció el medicamento y costaba cien mil dólares estamos hablando del inmunocal no el otro el medicamento específico para esto lo descubrieron el que tú importaste no no el que yo importé porque costaba cien mil dólares mi doctora me decía vale cien mil dólares vende tu casa cállate la boca entonces yo dije vende mi casa y estaba a punto de venderla pues mis escrituras ya no estaban yo no podía venderme claro yo no podía todo mi pasaporte mis papeles todo entonces yo no podía vender mi casa no es que no doy crédito sin embargo este yo conseguí por un ángel porque creo en los ángeles ahí mismo en el hospital donde me atiendo un doctor pasante se me acercó y al oído me dio el nombre de una página en la India para buscar el medicamento entonces yo me metí investigué conseguí un proveedor y me dijo si en efecto que tipo de hepatitis tiene pues tal que genotipo pues tal ah pues usted lo que necesita es este y esto y esto entonces fui con mi doctor y le dije oiga necesito esto y esto y esto si cómpralo este ok y lo pedí a la India pero yo lo tuve que importar a través de la cofepris como consumo personal fue muy complicado y mil permisos y mil papeles sí sí y solamente porque era yo actor y porque le escribí una carta al director de cofepris y porque fueron fueron muchos trámites muy específicos porque no te dejan como 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 consumo personal importar medicamentos bueno y ahora ni siquiera las farmacias les permiten entonces olvídate entonces fue un proceso difícil yo tenía que llenar papeles yo ya no yo ya no tenía ni siquiera la energía para llenar los los formatos entonces yo le pedía le decía por favor ayúdame me estoy enfermo o sea necesito que me ayudes a llenar los formatos para la cofepris la respuesta la respuesta era otra ya sabes muérete muérete yo no quiero que te cures muérete entonces bueno total lo hice yo conseguí conseguí el medicamento y lo empecé a tomar al mes yo empecé a tomar este el inmunocal y el inmunocal que es el que también tomó Ferdel Solar ¿cómo? exactamente ¿y qué pasó? ¿a él no le hizo bien? no claro que le hizo bien lo que pasa es que es un suplemento alimenticio que tú debes tomar toda la vida y más si tuviste cáncer porque el cáncer regresa el cáncer es un hongo que tú lo puedes erradicar pero él tiene memoria el cuerpo tiene memoria para lo bueno y para lo malo y lo que hace el inmunocal es que renueva las células entonces las células renovadas como buenas atacan al patógeno si tú lo dejas de tomar dejas de reproducir las buenas y el patógeno entra y él lo dejó de tomar estoy seguro estoy completamente seguro que lo dejó de tomar porque si no aquí estaría con nosotros yo creo que le dolió el codo o dijo yo ya estoy bien mi hermano también le pasó que se sintió bien se sintió bien y lo dejó de tomar y siguió tomando y fumando y cayó y le llevé el inmunocal al hospital y lo levanté otra vez como Dios estaba lo volvió a dejar de tomar volvió a beber volvió a fumar volvió a caer dos veces lo volvió a sacar del hospital echó un palo y lo mandó se fue a Mérida y lo digo ya pobrecito porque ya murió lo volvió a dejar de tomar volvió a fumar y se murió o sea es un producto que no puedes dejar de tomar en tu vida ya lo es como el agua no puedes dejar de tomar agua es parte de tu alimentación es parte de tu alimentación diaria entonces yo se lo recomiendo a toda la gente como preventivo y la gente que está enferma como como un como un suplemento idóneo para cualquier enfermedad porque lo que hace es que reproduce las células buenas y no es nada más para el cáncer ataca cualquier enfermedad yo a las a los dos meses mi doctora me dijo Alejandro tienes menos 600 no puede ser este producto este este medicamento hasta la veinteava semana funciona pues yo a la octava semana estaba listo con el inmunocal porque potencializa los medicamentos entonces yo a la octava semana no tenía nada me dijo pues acabate el medicamento porque nada más porque así debe ser pero tú ya estás listo que bueno me lo acabé y estaba perfecto y eso te dio fuerzas para seguir luchando exacto enseguida yo empecé a luchar al mes al mes y medio yo empecé a luchar justamente cuando yo empecé a tomar el medicamento y con el inmunocal este me sentí más fuerte y fue cuando dije basta ni una grosería más ni un insulto más ni una este violencia verbal ni física ni emocional ni nada y ahí fue cuando tuvimos el sipisape y este y yo dije una y nunca más o sea no voy a permitir violencia más tú te defendiste con él tú no lo golpeaste no jamás jamás lo único que hice fue parar los golpes no si no yo estaría en la cárcel ahorita si realmente lo hubiera golpeado todo fue un invento él se auto golpeó porque sacó las fotos a los 10 días yo tengo la yo tengo una foto yo me sí pero yo tengo una foto que me mandó al día siguiente en donde está intacto y la tengo ahí en el tele la tengo todo todo grabado se auto lesionó él se auto lesionó para agredirme sí sí para atacarme pues y para engañar claro a todos claro pero eso es un delito federal engañar a un porque él presentó su demanda 10 días después y entonces se engañó al ministerio público mentirle al ministerio público es un delito federal que merece cárcel ahora todo este asunto Alejandro me trae a la mente tantos casos que estamos viviendo que nadie se deje por eso no lo dejo por eso lo por eso me dicen ¿por qué sigues Alejandro? ¿por qué no dejas ya esto pasar? porque no quiero que la gente se deje hay muchos casos de violencia yo conocía muchísima gente en las delegaciones de chicas que me decían ay ayúdeme por favor me pegó mi papá me pegó mi hermano me pegó mi novio y no les hacen caso ¿eh? no les hacen caso quieren que lleguen medio muertas para que pero ni siquiera así mejor prefieren que se mueran entonces también mi caso lo querían dejar morir decían mejor ahí que el señor Tomás si se canse y yo no lo dejé claro seguí adelante y lo que hice fue hablar con la fiscalía y decir la ministerio público no está haciendo su trabajo y ahorita digo la fiscalía no está haciendo su trabajo la policía judicial no está haciendo su trabajo ¿qué está pasando con esta cuarta transformación que dice que no hay corrupción cuando estoy viendo la corrupción pero a flor de piel y saben perfectamente dónde localizar a alguien que tiene orden de aprehensión y no lo localizan es absurdo es porque no van porque no lo hacen porque no quieres verlo en la cárcel Tomás no quiero verlo en la cárcel quiero que se haga justicia para que la gente sepa que sí existe la justicia si no se hace justicia a mí no me interesa lo que le suceda a esta persona o sea ya su vida no me importa o sea es lo que quiero es el mensaje para la gente que vive violencia que no se deje que siga que busque la manera de conseguir justicia pero todavía en estos tiempos dos mil veintidós y se revictimiza a la a las víctimas o sea se les juzga deciden denunciarlo deciden decir oigan a mí esta persona me hizo esto y lo primero que hace muchísima gente es juzgarlos y decirles ah es que tú seguramente lo provocaste o es que tú bueno por eso doy estas entrevistas me han dicho no las hagas ya no hables de esto porque lo quiero aclarar o sea el tiempo también cinco años han demostrado quién soy cinco años han demostrado cómo va el asunto o sea ya sería absurdo que alguien me dijera oye tú lo provocaste o tú lo hiciste o tú eres culpable no no me refiero a que hoy por hoy que salen tantos casos y tantas mujeres sobre todo pero hay de todo que se atreven a decirlo como tú dices no se dejen se atreven a decirlo y aún así la gente las juzga por decirlo exactamente y eso es absurdo digo está muy bien que después de tantos años salgan mujeres diciendo yo era una niña cuando este me violó júzguenlo la violación ha sido un delito desde desde la antigüedad o sea no ahorita el me too es desde hace años de toda la vida no tienen que salir un grupo de jovencitas a decir es que este me violó cuando yo tenía 15 años entonces creo que hay un caso por ahí muy conocido hay un caso muy conocido del medio que no debería no debería ser porque creo que había un noviazgo y creo que había una cosa amorosa pero finalmente a la mera hora bueno pues ella se decidió a salir si ella se siente afectada emocionalmente si me afectó si ahorita me siento afectada si tiene una afectación emocional ahorita a esta edad me está doliendo pues quiero que se haga justicia para ver si con eso me reivindico no creo no quiere porque no es penal la denuncia pero lo que ella quiere es que de la otra parte se admita y se pida una disculpa ya eso es lo que ella requiere digamos si bueno es que a mi me ofreció que iba a decir una disculpa y nunca lo hizo sino que empezó a buscar a los medios para dar más nota no si entonces este este yo nunca he contestado ningún mensaje y lo que yo quiero es si ya el juez el trabajo que me ha costado que la carpeta se judicializara que llegara a la fiscalía y que llegara al juez y que el juez leyera la fiscalización y dijera el señor Tomás si es víctima agarren o sea quiero que se presente al otro y no se presentó en tres sesiones y en las tres sesiones no se presentó entonces es orden de pensión orden de pensión entonces el que nada debe nada teme entonces el caso para mí está resuelto ahora si hay daño económico porque yo dejé de trabajar dos años y medio dos años y medio y daño emocional y daño emocional y daño físico este mediático muchas cosas que que yo estoy tratando de recuperar porque yo me agarré de lo que pude y soy un hombre fuerte y soy una persona que yo dije vaya a final a final de cuentas tengo una carrera soy un hombre digno soy un hombre educado o sea no tengo nada que temerle o sea tengo que luchar y tengo que seguir adelante y seguir trabajando pero dos ¿te afectó de alguna manera con alguien algún productor o algo que te claro pero dos años y medio yo no trabajé en televisión yo me mantuve con la dama de negro porque a mí Rafael Perrin me llamó me llamaron para hacer un programa de los de los guapos y me dijo ¿qué estás haciendo Alejandro? le digo pues tengo dos años sin trabajar ¿y estás seguro que fue por esto? por el descrédito pues yo pienso que sí que los productores dijeron no queremos a un actor que esté en un escandalito y hasta la fecha me sigue este produciendo problemas porque no cualquier productor dice ay Alejandro Tomás y tuvo un problemón que si me explico que yo pienso que no debería de ser que no debería de ser cuando tengo una carrera impecable claro no y tú prestas tu cuerpo para un personaje y un escándalo de estos o sea antes cuando cuando existían los periódicos te tenías que ir a la hemeroteca pero ahorita todo queda en el YouTube entonces ahí queda vigente entonces yo lo que quiero es que todas estas notas como esta que estoy haciendo contigo Inés vayan tapando esas me explico y que cuando menos la información vaya cambiando y que después sean otras notas y el día que yo tengo una pareja porque me dicen ya tienen pareja porque me han inventado noviazgos pero no te faltan pretendientes no me faltan pero no pero no les hago caso o sea no tienes ganas no tienes ganas pues es que sí tengo ganas o qué se ríe el equipazo pero o no sabes o no sabes todavía quién no tiene ganas o sea claro que tengo ganas pero pues mira tengo un amigo Manuel que me visita todos los días entonces no entendimos este oye como decía te juro Juana que tengo ganas y se me quitan las ganas te quitas las ganas me las quito yo solo mira este pero un papá tu amanecer con alguien calientito claro que obviamente obviamente que el calor humano hace falta pero mira te voy a decir una cosa lo que quiero es recuperar mi carrera quiero seguir adelante haciendo cosas importantes y quiero en el futuro no muy lejano si retirarme quiero vivir mi vida o sea tengo ganas de vender esta casa que vender esta casa y este donde alguna vez donde alguna vez fue un amor cállate entonces este le echaste agua bendita y todo si claro la exorcizas no 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 si por la agua bendita y por un San Miguel Arcángel que me regaló Mara Patricia Castañeda fue que se solucionó el asunto echaste mano de la corte no fui yo el mismo tiró el San Miguel Arcángel cuando me iba a dar el palazo y se le cayó el agua bendita encima pero yo me iba a morir en ese momento o sea se detuvo porque no hizo el palo así para pegarme en la cabeza y le pegó al San Miguel Arcángel arriba y al agua bendita y le cayó el agua bendita y por gracias de Dios se fue y nunca más volvió le cerré la puerta y me fue a casa de mi hermano o sea pero le cayó el agua bendita encima gracias al agua bendita vive y un San Miguel Arcángel que me regaló Mara Patricia ese me dijo ponlo en donde para que no te moleste la vida y ese San Miguel Arcángel cae a la hora que hizo el palo así pegó en el San Miguel Arcángel el San Miguel Arcángel en un bueno en una tarima que tenía un un buró que tenía yo en la pared y a la hora que hace así le pega al San Miguel Arcángel le pega al agua bendita el agua bendita le cae encima el San Miguel Arcángel cae se le rompen las alas y voló o sea gracias a San Miguel o sea si yo se lo pedí mucho a Dios se lo pedí mucho a la Virgen de Guadalupe que la verán por todos lados allá 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 por donde busquen hay una Virgen de Guadalupe yo le pedí a la Virgen de Guadalupe que por favor me quitara ese problema pero llorando de corazón y ese día fue cuando tuvimos ese problema entonces por ti mismo no te hubieras podido desprender yo creo que Dios yo creo que yo creo que si hubo mano de Dios si si hubo una intervención divina porque yo no podía o sea yo estaba no podía no tenía fuerza creo que si Dios existe y que y que Dios hizo en ese momento esa justicia no dijo lo que me iba a costar la madre la madrina que me iba a tocar pero dijo si te lo que todo tiene su precio todo tiene su precio todo tiene su precio pero bueno hablemos de otra cosa what a price oye hace rato hablabas de tus ángeles hablas con tus ángeles has tenido alguna experiencia de de recibir mensajes que dicen que los ángeles mandan mensajes si sueño sueño cosas sueño cosas mi mamá por ejemplo me dice muchas cosas cuando duermo ella es uno de mis ángeles y si no soñaba yo con ella en los primeros años en los 10 primeros años de su y ahora sueño casi todos los días así me ha seguido si casi todos los días pues muchas cosas o sea este coloquiales este normales si 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 normales pero por ejemplo una vez iba yo en una noche este iba yo por gracias iba yo por una por viaducto en la noche salí del cine fui a dejar una persona con la que fui al cine ya me venía yo para acá estaba ahí en una esquina y se me estaba acercando una persona pensé que me iba a pedir dinero o que me iba a pedir la hora o alguna cosa y de repente oí una voz que me dijo písale fíjate femenina o masculina ay mira no sé creo que era pansexual un sosorro sí verdad son asexuales una voz nada más que me dijo písale entonces yo le pisé al acelerador era de noche y le así y nomás oí el tubazo así traía un tubo o sea si yo no hubiera escuchado esa voz me hubiera dado el tubazo a mí entonces sí creo en esos ángeles que te cuidan o sea sí creo en esos ángeles que que si tú vas a tener un accidente te dicen no te vayas por ahí y te das la vuelta por otro lado y de repente te enteras que por ahí se cayó un puente o cosas así ¿no? o no sé ahorita estoy viendo una serie que no recuerdo cómo se llama trans no sé qué de un avión que se que tiene una como explosión pero la mitad de la familia se queda porque dan dólares porque está sobrevendido el vuelo y los que se quedan el avión sale en 2013 y el avión llega en 2018 y todo ha cambiado ay qué bonito yo quiero ver es una serie está en Netflix y este y este vamos a recomendar series Tomasi ay sí oye entonces y te lo juro que ha sido este un poco como son cinco años en los que para mí han pasado muchas cosas pero sí es cierto esto que te digo yo 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 sobreviví por la dama de negro yo nada más tenía una función a la semana de la un día a la semana de la dama de negro y con ese sueldo que es un sueldo bajo porque es un teatro pequeño porque somos es una es una compañía que tiene pues son los técnicos y esto lo que tú quieras entonces pero eso es lo que ha hecho que la obra sobreviva en que todos nos hemos ajustado a tener un sueldo adecuado y no ganar los grandes sueldos y que la obra se acabe luego por eso continúa por eso continúa entonces pero tú me decías yo me quisiera retirar en unos años lo cual implica que necesitas trabajar a full todos estos años así es por eso quiero continuidad para ahorrar lo suficiente para yo poderme retirar y es entre comillas es decir ya no estar buscando trabajo sino por ejemplo tener un departamento aquí irme a la playa a un departamentito rentado si tú quieres si me llaman pues ya me vengo para acá si no me llaman no pasa nada ponerme a escribir música ponerme a escribir mi vida quiero escribir tengo un libro de poesía que ya lo quiero sacar ya son ya son treinta y seis poesías que son suficientes para hacer un libro te piden treinta y seis cuartillas tengo más tengo como cincuenta pero quiero sacar un libro de poesías de amor de amor porque yo creo en el amor oye y un autobiográfico lo tengo también pensado he escrito algunas páginas pero quisiera yo más bien como reunirme con algunos escritores platicarles yo de mi vida y que ellos lo escriban y yo autorizarla porque ponerme a escribir lo que flujera o sea ponerme a recordar todo o sea sí platicarlo y todo eso que vayan apuntando todo esto que hemos hablado de cuando empecé mira se llama cuando recupere mi piano que es este piano porque mi piano me lo vendieron cuando yo tenía 17 años entonces este cuando yo llegué a mi casa no había piano porque mi hermano me lo vendió como que lo vendió si mi mamá le dijo pero si es de Alejandro Alejandro lo toca así pero nada más Alejandro o sea nadie para qué para qué sirve entonces yo he sido víctima de muchas omisiones desde mi familia de bullying y de muchas cosas pero no lo decretes es para que cambien no por eso pero ya cambió ya cambió ha cambiado ha cambiado ok no mi hermano me pidió perdón y todo o sea realmente la vida te quita y luego te regresa no creo que la vida no te no te quita siempre es una montaña rusa es una montaña rusa exacto que ya aprendiste que hay que vivirla con todo lo que venga así es así es trae dos guantes puestos por supuesto yo me agarro de lo que hacemos amo amé yo quiero ese meme oye y Tomás y ya para concluir háblame de la música que tienes grabaciones grabé un disco qué pasa con esta parte de la música contigo pues yo grabé un disco después de que yo salí de aventurera el maestro Lázaro Muñiz que en paz descanse me dijo Alejandro tú tienes que grabar un disco de música mexicana ¿cómo música mexicana maestro? o sea yo no soy racharro ni nada o sea no lo soy no soy de rancho ni mucho menos entonces me dijo sí música mexicana entonces bueno yo le hice caso y nos dimos a la tarea de buscar temas con compositores muy conocidos desde Juan Gabriel el Buki Juan Sebastián este yo conseguí un bueno el del Buki yo lo conseguí se lo pedí a él este me lo encontré en Televisa y le dije oiga señor Buki señor sí yo quiero un tema suyo y me dijo el que quiera señor Tomás y con mucho gusto encantado de la vida y muy lindo me dio un tema y canté uno que cantaba este Laura Flores hace muchos años que se llama antes de que te vayas ah bueno no lo he subido todavía pero hiciste ese disco hice ese disco con puros autores compositores conocidos este después Andrés Bello me dio uno este después este me escribió un chico de 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 Guerrero y me dijo quiero que me grabe un tema por favor y me dijo el maestro es un borrachito de allá de Guerrero pero el tema está buenísimo que se llama El Escalón que le va muy bien aquí tú sabes que está el mito de que grandes compositores muy conocidos para no decir nombres pues se hacían de temas así de de estos señores de cantina y de borrachitos y de claro pero estamos de acuerdo en que Juan Gabriel Joan Sebastián este el sombras este o José Alfredo Jiménez que me José Alfredo Jiménez Junior me dio un tema inédito de José Alfredo y me lo dio a mí y nadie lo canta solo yo lo cantaste solo yo me lo regaló este tengo un tema de este me dio siete temas este Martín Urieta y cantó uno de él este eso porque una una comadre mía es comadre de él entonces me dijo oye mi compadre tiene este le voy a pedir unas canciones para ti y me dijo si como no yo me doy sus temas ¿qué ha pasado con este disco? ¿dónde lo encuentra la gente? hace 17 años que lo hice pues yo lo quise lo fui a cantar al Zócalo hice una girita me fui a Tlacomul me fui a Cancún lo canté en varias plazas o sea donde fuera ajá pero pues me hablaban para teatro para televisión y esto y pues lo dejaba yo no le daba continuidad no le daba continuidad pero ahora con las redes sociales que está Spotify pero es que además me pedían la payola me pedían las disqueras un dineral o sea hablé con las gentes de la radio y todo me pedían un dineral me pedían Mercedes Benz para que me tocaran o sea te lo juro me das dos veces lo que ellos niegan que existe eso es bueno lo que existía porque ya no o ya no 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 de otra manera de otra manera pero bueno pues entonces yo dije no a la a Redovaya decimos en Yucatán a Redovaya guardé el disco y dije yo no le voy a dar un quinto a nadie tengo camisetas gorras tengo todo ahí guardadas toda la promoción toda la promoción porque me decían tienes que traer promoción gorras hacer esto el otro y gratis le vas a abrir al grupo Durango gratis vas a cantar en Atlacomulco para la radio gratis y no sé qué y ni siquiera me tocaban en la radio entonces yo dije esto es una es un robo y es un abuso entonces lo guardé por muchos años después ese disco me lo hackearon junto con todo lo que yo tenía y lo vendieron en España tu expareja pues sí es que no me quedo atónita de todo lo que o sea cuando yo vi que el disco estaba arriba yo investigué y lo tenía una disquera española y les dije oigan ese disco es mío y me dijeron no ese disco nos lo vendieron a nosotros les dije ¿quién? pan ahí va el INPI yo soy del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual es mío aquí están los papeles aquí está todo les mandé los voy a demandar entonces me dijeron no nos queremos meter en problemas nada más les podemos decir el email con el que lo hicimos Alejandro Tomás y fans justo con el que se manejaban mis redes y que lo manejaba la hermana de mi ex que ella no ha querido hacer nada porque es mujer pero ella es una delincuente ella también dulce social management me llevaba y yo la hice a ella y ella me robó todo todo mis cuentas me insultó me dijo hasta de lo que no yo le compraba ropa vivió aquí seis años y después en un departamento que le compré entonces todo lo que yo les di me lo devolvieron con groserías y con maltratos y con cosas y robos y con todo robos y fraudes bueno entonces ese disco yo lo recuperé ajá y cuando yo lo recuperé se lo di a una disquera en Tamaulipas que me recomendó un muchacho con el que yo grabé el mero mero ajá bueno total que este cuate no hizo nada ganó dinero con mi disco se promocionó me quitó mi página de Spotify o sea él se se puso se autonombró Alejandro Tomás abrió mi página con su nombre para que descargaran y él pudiera vender todos sus grupos y sus cosas logré quitarle el disco y dije ahora sí es la mía después de 17 años ajá bueno de 15 porque eso hace dos años y dije ahora sí desempolvé el traje de charro los sombreros el traje lo pulí y no sé qué y me voy a cantarlo al a Metropolitán con Manuel José le abro a Manuel José lo fui a cantar a hoy lo fui a cantar que me cobraron le fui a cantar ¿cómo? sí me cobraron para ir a cantar ¿en hoy? en hoy sí y en Azteca no en Azteca no y me pusieron luces divinas y esto yo no sabía que hoy cobraba por música sí cobran sí cobran sí cobran desgraciadamente y siendo tú que eres de casa pero pero es que me dijeron que no era ellos sino que era porque tenían que pagar el desplazamiento de los músicos y que porque la persona que llevaba las relaciones públicas y en fin después yo me hice muy amigo de esta señora y me consiguió cosas buenas y fue una persona que la quiero mucho a ella y que creo que vamos a hacer cosas buenas pero finalmente a ella le pagué no fue a Televisa fue a ella a ella que ella me llevó o sea ella dijo ella consiguió eso y le pagaste por conseguir no 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 conseguí yo ok lo conseguí yo pero pero hoy me dijo con ella te arreglas ah o sea si te traemos pero ella es la que maneja esas cosas ajá entonces ella fue la que me dijo hay que pagar ok entonces pagué porque yo estaba con una compañía que que finalmente esa compañía también me defraudó sí y seguió el video de una canción que se llama el último y se quedó con los derechos del video cuando yo lo pagué todo se lo quedó y lo metió a su YouTube y le dije mira Dios es grande él sabrá quédate con el video obviamente el Viacruz es que viven muchos artistas con sus materiales y con sus cosas entonces dije ahora sí lo canto en el en el Metropolitan fuiste a abrirle a Manuel José este me lo encontré en una en no sé qué hispana en grandeza hispana los premios grandeza hispana me pusieron en el premio que por ahí está en donde trae el nombre de otra persona y yo me regresé para decirles oigan no este no es mi premio no pues ahí luego le mandamos su plaquita bueno le acaba de pasar a Silvia Pascal creo que o sea ahí luego le mandamos su plaquita o sea o sea nos da risa pero qué mal esas son misiones sí esas son misiones pero pero como yo ya me iba y me regresé cuando me di cuenta de eso me encontré a Manuel José ajá y lo saludé y le dije oye te acabo de escuchar cantar mira por algo eres magnífico y ya que me iba me alcanzó su representante y me dijo oiga no le gustaría abrirle a Manuel José con una canción ahora que va a cantar en el Metropolitan le dije yo fascinado y fue y le dijo el señor Tomás que nos quiere dijo sí que cante dos perfecto me organicé mis bailarinas el mariachi le pagué todo fuegos artificiales todo el rollo abro en el Metropolitan canto acurrúcate canto el último y la gente otra y me dicen ya no más dos porque está Alejandra Ábalos porque está Laura Zapata y es un concierto largo se acabó pero me manda a decir Manuel José que le encantó que él me escuchó desde su camerino y escuchó los otra otra la gente estaba fascinada los puse los levanté imagina abrir un concierto no es fácil cuando la gente está entrando y están entrando apenas y los puse a bailar y aplaudir y todo y bueno estaban felices y me mandó a decir Manuel José que quería que yo fuera a abrirle todos los conciertos que tenía una gira para ir a Sudamérica y por todo México y que yo le iba a abrir con cuatro o cinco canciones el concierto que nadie más que yo y que él lo hacía su concierto cerrado pandemia otra vez con el sombrero de charro la chaquetita no se rían muchachos es triste esto y hasta la fecha estoy con eso ajá y está retomando gira Manuel José está retomando gira está retomando gira pero pues yo ya no ya no lo contacté a él yo ahorita me fui yo a hacer lo de la novela ajá este no estás como pensando no estoy concentrado en eso entonces me di a la tarea de ya teniendo el disco empezar a subirlo a las plataformas entonces empecé a subiendo un tema el de Juan Gabriel hasta este cuando todo se acabe que es una canción que cantó Lucha Vía hace cincuenta años ajá y y y se lo pidió el maestro Lázaro Muñiz a Juan Gabriel para mí ajá y yo a Juan Gabriel lo cantamos en un homenaje que yo le hice en Ciudad Juárez le cantaste a Juan Gar o sea se le hizo el el tec de de Ciudad Juárez el tec de Monterrey este campus Ciudad Juárez los jóvenes tienen una orquesta ajá un juvenil entonces le hicieron un homenaje ajá y querían que yo leyera su vida póstumo un homenaje no con él ahí claro de eso que te estoy diciendo hace hace ya un rato hace quince años ok hace quince años cuando yo apenas acababa de sacar el disco cuéntame esa anécdota bueno entonces me fui a hacer a leer su vida ok entonces él él no había redes no había nada él a la prensa le decía no voy a ir y el tec a que no fuéramos ahí al chinchaco no no y los del tec les decían por favor señor este Juan Gabriel le vamos a hacer un no voy a ir decía no voy a ir no voy a ir entonces yo empecé a publicar que yo iba a leer su vida en ese homenaje y cual fuera la sorpresa que al momento el señor llegó y como fue pues porque supo que era yo pero digo como fue el encuentro el encuentro fue que él llegó a la tercera fila y se sentó como con su camisita con su pantaloncito a ver el show y se puso a llorar porque su vida no era nada grata él estuvo en la cárcel tuvo muchísimos problemas en la vida y yo leí todo eso y lo leí como yo sé leer y el hombre lo hiciste llorar lo hice llorar y al final nosotros ya estábamos preparados por si él llegaba con las partituras y todo y el maestro Lázaro Muñiz empezó a repartir las partituras a los muchachos para que tocaran el tema de hasta que cuando todo se acabe entonces lo invitamos a subir y cantamos juntos cuando todo se acabe y tienes ese video lo tengo en unos casetitos que ay tomate que no sé por dónde está ya hubieras hecho la conversión después nos fuimos a cenar nos invitó a cenar al maestro y a mí y al mequetrefe este que él fue el que lo grabó y este y nos fuimos a cenar a un restaurante un restaurante chino porque a él le gustaba mucho la comida china y cerró el restaurante y nos fuimos en tres camionetas así él se fue por otro lado y todo llegamos pasamos una velada muy bonita le mostré le regalé el disco y le dije y me dijo fírmeme no van a pensar que me lo robé ay que adorado era un adorado era divino que adorado y me vio el disco y vio su canción no claro pero es que es que él me mandó los timbales o sea cuando yo iba a grabar la canción dijo este necesita timbales maestro Lázaro Míez yo le voy a mandar los de la Sinfónica Nacional pero si pero si si se acordaba que él pero claro que me conoce el señor veía telenovelas o sea sabía perfectamente a quien le había dado el disco o sea la canción cuando yo le mostré el disco dijo vio el el press kit vio el poster vio todo y dijo señor Tomás y esto ni siquiera yo lo hago ya es de mucha calidad dijo esto está hermoso le digo es que es un disco de colección señor Juan Gabriel o sea nada más saqué un tiraje y ese tiraje de 40 mil o sea ya se acabó pero hiciste llorar a Juan Gabriel sí sí lloró sí lloró y cantó conmigo la canción pero los pobres muchachos con la partitura y el maestro los hacía para que entraran porque es un guapango ajá entonces no era fácil sufriendo al maestro con el maestro diciéndoles porque entrenle duro y y la partitura y pues como sea la cantamos por ahí debo tener el video tengo que checar con todos ya compré una camarita de esas viejitas ajá para poderlo reproducir y meterlo en CD y poderlo en el centro digitalizar yo lo sé hacer pero necesito o sea sacar todo tengo así de casetitos entonces cuál no están etiquetados ni nada entonces cuál es el de el que hicimos allá en en Ciudad Juárez no lo sé entonces tengo que pasarlo y y pues sería un bonito recuerdo claro pero el disco se lo di a él y me dijo fírmelo porque si no van a pensar que me lo robé y si se quedó con el disco y por eso yo nunca he tenido problema para cantar el tema porque además me lo dio antes de morir y los hijos no me pueden decir nada y además la 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 editora me lo tengo todos los papeles en regla y todo y bueno no se ha vendido tanto porque finalmente ese es el tema que cuando yo lo subía a las redes y la gente me decía que bonita foto y les decía no es foto es una canción para que la bajen y no me hacían caso y entonces fue cuando yo un día estaba así en la noche y dije ah ya saben que ya no les voy a contestar tanto las redes y y mi canción que no la quieren bajar y que no sé qué estoy muy triste y fue cuando Milenio sacó una nota diciendo Tomás está deprimido ya se peleó con sus redes las va a cerrar está peleado con sus seguidores su canción es un fracaso o sea lo tergiversan todo ni estaba yo deprimido ni estaba yo enojado con mis seguidores no más resiste al 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 saben que ya pero te sirvió decidió claro tengo más de seiscientas mil a final de cuentas los amarillistas acaban acaban haciéndote el favor Milenio me ayudó porque finalmente dijeron señor no cierre sus redes no vamos a bajar su disco vamos a bajar su canción tengo más de seiscientas mil bajadas amo que para mí es un que para mí es un éxito no claro una canción es un éxito ahorita ya el último está sonando en en república dominicana en brasil está sonando en muchas partes no he subido todo el disco porque si tú avientas una caja de galletas surtidas dices ay esta es la que me gusta no si y lo demás lo dejas por ahí entonces por eso ahorita lo que se pone son poco a poco los bocaditos cinco entonces luego voy a subir otros dos ahora para que la gente vaya escuchando porque todos son buenos yo creo que es un disco muy bueno muy bien hecho nos tardamos dos años en hacerlo entonces antes de concluir me gustaría que le dijeras a la gente cómo encontrar esas canciones están en youtube están en spotify cuáles están arriba para que las busquen está hasta que este hasta que cuando todo se acabe de juan gabriel está el último de bruno danza acurrúcate de bruno danza te deseo de bruno danza que me las hizo a mí me las dio a mí es mi amigo es mi amigo divino se ha portado conmigo genial las tres canciones son divinas las tienes que oír es el que hizo los exitazos de edith marquez o sea y hace y hace música para cine fue mi error mi fantasía bueno pues esas tres canciones son de él tres canciones de bruno danza tres esta de juan gabriel y tengo ay cuál otra tengo que tengo cinco temas ah el fandanguero que es un tema de de anónimo por andar en los fandangos me dicen el fandanguero porque soy afortunado nunca nadie me ha pagado ni en amores ni en el juego porque soy afortunado las mujeres me dislocan las morenas me han dejado y las güeritas me han dejado siempre un gran sabor de boca soy de todas bien querido soy un hombre afortunado que la vida se ha pasado siendo esclavo de cupido por andar en los fandangos me dicen el fandanguero con todo y queso bravo señores aquí en el show debe continuar estuvimos con Alejandro Tomás en todas las plataformas están esos cinco temas gracias Alejandro gracias Inés